Hay un joven que recibió una negativa cuando dijo en su casa quiero ir a bailar y quiero dedicarme al baile. Él es Pablo Sandoval, está de rodillas en el escenario, está esperando ingresar al ruedo, quiere demostrarle a su padre que él puede ser un tremendo bailarín, quiere demostrarle esta tarde a su papá que puede llegar a las finales del Rojo de Chile en la categoría de los bailarines y para eso se presenta esta tarde Jaime Pablo Sandoval, Opción 12 Baila, Zafri Duo ¡Gracias! 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 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pablo Sandoval Pablo Sandoval Don Jaime Coloma, ¿qué le pareció la presentación de Pablo Sandoval? Jaime Coloma Usted, Don Pablo, está luchando por llegar a la final. Venga para acá, Pablo. Venga, venga, venga. Con confianza. Lo noto nervioso, amigo mío. Un poco. Un poco. Lo escuchamos. No, a ver. ¿Sabes, Pablo? Me reconozco que hay diferencias con la coreografía de los ninjas, pero igual me la recordó un poco. Quizás en la cosa media marcial que le metes en algunos momentos, o media... De artes marciales, a eso me refiero. No me convenció mucho tu coreografía. Me cuesta estructurar un poco la idea, así que me voy a ir más a lo técnico. Si quieres después, para no alargarme mucho, hablamos del tema, pero la verdad es que no me convenció mucho. Pero siento que, más allá de eso, te faltó limpieza en los movimientos, hilación en algunos movimientos, todo se veía sucio cuando te levantabas del trabajo en el suelo y creo que son cosas que tú deberías cuidar porque tú las manejas bien. Una cosa es no tener técnica, una cosa es complicarse, pero hay cosas que ya a estas alturas deberías estar manejando y en otras coreografías has demostrado manejarlas. Entonces creo que no corresponde que tenga ese tipo de deficiencias. Bueno, un ánimo para Pablo Sandoval. Está a la espera, Pablo, al igual que sus dos.